Bésame, pronto va a amanecer, abrázame, no hay más tiempo que perder Excítame, con tus besos de miel, sedúzame Mírame, quiero ver en tu mirada, la pasión, sentir que tú me amas Piel a piel, nos hundimos en las llamas, sedúceme Sé que mañana, no estarás, y aunque me duela, tú te vas Cerca o lejos, me extrañarás, el amor viene y se va Viviré en ese momento, sedúzame Porque tú, eres parte de mi vida Y en mi corazón, y sigo convencido Y ese otro amor, no te hace feliz Y te hace sentir, lo que es vivir Sé que mañana, no estarás Y aunque me duela, tú te vas Cerca o lejos, no te extrañarás Y el amor viene y se va Viviré en ese momento Sedúzame 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 Sé que mañana, no estarás Y aunque me duela, tú te vas Cerca o lejos, me extrañarás El amor viene y se va Viviré en ese momento Sir, sir, wake up, I need my bags. I'm sorry, I'm sorry, man.